ok supongo que ya estamos en directo buenas y bienvenidos a quien necesita de youtube y de Twitch, un día más, hoy sigamos que van haciendo un icon de nere de minecraft y bueno hoy vamos a ir a buscar un desierto, si, 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 eso vamos a hacer hoy, esperenme un segundo bien, vamos a hacer esto, esto es, vamos a buscar un desierto, pero antes les quiero actualizar, que onda, que llevo, bueno, en el anterior episodio agarramos las delitras y estuve estandose acá un rato ahí arriba y ya saque toda la escalera que había porque puedo subir con las delitras simplemente, entonces, que ven esto, veo bastante pólvora, igual esta de maravilla, ok, y habia dicho que iba a ir a por aldeanos, pero no lo necesito ya, lo que mas necesito es ir a por esa, si es cierto, asi que vamos a ir a por eso, vamos a ir a unos cuantos cohetes mas, asi que vamos a hacer, yo creo que un stack lo tengo que contiene dentro de 3, puede ser los 2 stacks, vamos a hacer de este, necesitamos 6 stacks, stacks, stacks y 2 de papel, asi llevo el peluco en esta grada, si van a hacer mas, si te van a hacer, vamos a hacer cohetes, pero es ahí te lo hace en uno, lo pongo mas asi, 3 y, ahi, si te van a hacer, mas claro, pero te da ok, da un montón, ok, ahora que dejo esta, esto, 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 lo pongo en el dragón, no lo pongo en el dragón, Ahora lo ponemos acá, ¿qué pasa acá? El bode del dragón va a ser un regalo de arena Ahí está Y este disco me gustaría hacer un... Un devadisco, cole Voy a poner el pixel Que me salte todo el copy Voy a poner los devadiscos por acá también Ahí lo mostro Este le van a hacer un... Un segundito Lo hacemos así Hacemos un item frame Y aquí dentro de disco le tenemos un pixel Bien Con eso estamos A ver Voy a quedar encantados No me molesta mucho Eso no lo de esto Lo debería dejar de ver Lo debería dejar de ver Esto me voy a llevar De esta rosada Materiales para dos Esto de tierra vamos a dejar En el sitio de la madresa vamos a dejar Hacer una mesita con esto Acá todo esto La verdad es que Igual esto me sirve para hacer un... Vamos aquí si lo dejo También ¿Qué más llevaría? Un bloque de construcción, ¿no? Pero no de estos Llevarme a rec... Se pica más rápido siempre Como es la pala esta Me he hecho de bala así que... En serio Llevarse una buena pala Tengo un poquito más de eso Si lo malo es que no voy a poder... Joder nada Bueno, vamos a acabar hasta lo que podemos Vamos a bajar Que no se por donde ir Ojo de cierto Porque iba hacia allá No sé qué es lo que menos fue ahora Val hacia el norte, ¿no? Si era que sí Val hacia el norte Venga la garita, esto es mucho más fácil Acá también esta pequeña aldeita Está súper cerca Vamos a dejar un poco esto, pero le vamos a ir a esto Creo que ya estuve acá, ¿no? Si, ok, no importa Creo que hasta acá nomás había llegado porque vine buscando a ovejas Está muy caro, espero que no haya un dañito A ver si llegara más lento así, ¿vale? Creo que es la misma velocidad, ¿no? Así era que estoy en un server, ¿no? Creo que debe ser la PC que está explotando Si se la da en estas partes les pido mil disculpas Pueden saltar esta parte del video si quieren mientras busco el desierto Vamos a bajarle todo ya por dos Vamos a sacar las nubes Para que no nos molesten Si, cada vez que salgo lo pego maldito, ¿verdad? Ah, se le va a poder, le voy a poner lo mismo Sin fofas, sin fofas Vamos a sacar las nubes Vamos a sacar las nubes No, no lo veo al djembu No, no lo veo al djembu No, no lo veo al djembu es tan difícil de matar un desierto, blu pareciera que es peor que matar una una murro maíz matar al dedito esta muy bugeada esta al dedo que es mi casa de regreso vamos a ver creo que hay una casa de regreso no importa pelina grújula ah, ok uy, ese no 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 Ahora, voy a ver una, atrás vi, una cosa, donde es que se ve esto. Es que esto siempre esta en el 9-9, eso que saben, esto es el 9-9, si, mira vos, siempre aparecen en el 9-9 de cada chumbo. No sé por qué, pero es así, lo vi el otro día, curioso, esto se puede replicar, no, lo ves en el 9-9, pareció curiosísimo, mira, existencia bajo el agua, eso no me interesa mucho. No traje cama, creo, no tengo problema mucho. Ya vamos a estirar esto. Sigo nuestro camino, veo un poquito de jungla. Y acá no tengo mucho más. Ya me llaman los tronquitos y... Ay, perdón. Tronquitos y... Y cacao de ese, para... Y cacao de ese, para... ¿Qué es eso? A ver si cuando las abejas me las mato y me van a acabar con verlo. Ya que todavía no es tan... Dios cuantos mal hay bolas. Por Dios que te mide el mar. Que soportable que van a andar encima del mar. Porque es muy aburrido. Dale loco. También igual se va a tildar porque sigue ganando un mundo nuevo. Pero... Dale loco. Cuando me tiras de firma. Llego miles de bloques. Que asco. a si hay iseng variantes en ningún garoto de yo 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 Bueno, el día que era el cofre Le voy a envejecer No se que le va a saber como no ha murido ahora Voy a guardarlo Quiero parar el stream aquí Esperamos un rato Quiero parar el stream aquí Posso hacer un rato Un rato Y que la que le va a saber como no ha pasado Seguimos en un rato Uno aquí vamos a ver si no puede ser dado se me ha remolto el microsoft Tira otro, ¿no? ¡Qué maravilla! Ah, pero es el barco, no es esto, que ahora ya no, no se termina más en el océano, te voy a evaluar todo esto en una conferencia, Si, Directo de Koi, el océano durante horas, ¿está que está funcionando por aquí? ¿Será un bug esto, bol***? No, justo que le digo Que era gigante nomás el El océano No, justo que le digo Dios, tan difícil se puede encontrar Un fucking Vamos al peto por lo de que aparezca alguna sorpresa Ah, no, es el mismo Seguro no es diferente, no sé por qué Pensé que eres diferente, pero eres igual a todos los demás Aquí en la ramita Vamos a llevar nuestras cosas ¿Cómo voy a volar? No me tiré así de volver a alto Rift yo Bueno, Rift mi totem ¡Viva loco! ¡Mancho! ¡Para la oro! Tú voy a llevar ¡Para la oro! ¡Vaya que es! West vamos a ver si ahora el sur es por allá al oeste a ver si no sale nada por acá bueno que casi me estrella y es la próxima vez que buscarlo hace los cámaros porque creo que así me va a ir mucho más rápido en Minecraft así me doy cuenta de lo que se aprende se aprende, se aprende, se aprende dale loco a ver a ver que no se si llevo el grande region si este pero bueno perfecto se aprende a ver a ver y a ver 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 no estamos navideños a ver 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 i a ver en desierto, loco no me importa no tengo cobre a ver si tiene que estar escondido no tengo ganas, estoy jugando cobres quiere', esta es la más apariencia del desierto que lo encontré no lo encuentro, no puede ser as el desiertito Tivo que arena y me emociono blu El juego que es un pedazo normal y me entriste Si no encuentro en un rato Dejare para el próximo video y iremos para otro lado de esto Papá lo grababa otra vez ahora Solamente esta parte encima del video barra directo se ve re legado Pero bueno Ay, pensé que era desierto Es bicho ¿Más acuerdas? ¿Cómo encontrarás de esa cura que... Que fucking desierto es bola Están moliendo las obras La verdad Ya está Ya está Y ya está Lo voy a hacer No, che, no, voy a ver, no es cierto, voy. Imaginen que el desierto estaba nada del lado mío. Eso sería sin chistos. No, che, no encuentro nada, ojo, no, vamos a la playa también. Estamos en un desierto, loco. Qué buena arena, pero... Me desea muchísimo, bol. Playa. No, 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 no. Vieron un barco de esos, que me refleja. Lo que hace esto. Me echó cuando la pared es invisible, chunz no cargada, bole Se va más chico esto, está más rápido, no, parece que se va más lento Siento que me empiecen a aprovechar el minecraft al 100% Mira un tembro Me aprovechan al 100% porque se iría mucho mejor Está genial de hacer este marrón, o sea, no, lo que sea Hay que ejercer un poquito A esto Ya no puedo entrar, está recostando Hacemos una banda de... De acá otra vez, o sea, son el mismo pero tengo una banda del mismo Sobre este Me decían así por si veo un desierto No, me repasé, boludo, no estaba cargando nomás Me parecía raro, me pasé de nuevo Para darle eso Es que ahora mismo voy a buscar el bloque nueva, nueva Qué locura, qué buen truco, boludo Me está expareciendo el tiempo como loco Qué buen truco Vamos a dejar acá más esto Más esto, más esto, más esto Otro este, otro este No hay un poquito de tener que... Y vamos a dejarlo por acá Yo tengo poca arena y por lo menos comenzaba a olvidar Nada gente, lo voy a dejar por acá Vamos a tirar esto Vamos a hacerle la morición Espero que se haya gustado el directo Fue cortito porque la verdad que estoy muy cansado hoy Y ya subí un video antes Pero mañana seguimos con todo Vamos a sacar un poco de arena y llevarlo a casa Y de ahí iremos a buscar otro desierto Así que espero que se haya gustado mucho el directo Fue cortito, la verdad que me había aburrido al final Pero nada, espero que se haya gustado mucho Sigo bastante mi progreso y lo que hacemos Como ya tengo muchos cohetes y todo Vamos avanzando bastante más rápido ahora Así que una vez que tengamos el desierto Ya vamos a empezar con la casa de... Anciender y Zafull Sin más que decir Y nos vemos en la siguiente Adiós No puedo dormir Adiós Un, dos, tres 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 Un, dos, tres